Me parece que empezó otro partido En la baje de cabeza ¡Gol! ¡Bien, Valena! ¿Cómo se ve cuál es? Sí, ponemos No, son distinta ¡Bien, Bien, Bien! Tranquila, tranquila ¿Se hizo también? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Rápido! 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 ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sorre o dale! ¡Cualquier cosa pues! ¡Gracias! ¡Dale, Ferro! ¡Dale! ¡Tranquilas! ¡Jueguen, Ferro! ¡Jueguen, Mundial! ¡Jueguen, Mundial! ¡Jueguen! ¡Jueguen, Mundial! ¡Vale! ¡Vale allá! 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 ¡Vale ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!